Estamos atravesando los tiempos más difíciles que he atravesado a lo largo de toda mi vida. Para el ex gobernador Rafael Hernández Colón, Puerto Rico está atravesando uno de los peores momentos en su historia. Y es que según cuenta, nuestra isla tuvo sus momentos de crisis. Sin embargo, nunca había pasado por la gran incertidumbre económica actual. Mi generación, que es una generación que empezó en los años 30, tarde en los años 30, pero no había confrontado una situación como esta en que se ha caído la economía, en que hay un problema de impago en el gobierno, de que no tenemos hoy día los instrumentos que tuvimos antes, porque se entregó lo de la 936, para levantarnos de esta situación donde estamos, donde tenemos que estar bregando con el Congreso de los Estados Unidos para ver qué vamos a hacer, porque acá se ha hecho mucho, pero todavía falta para poder recuperar. Para Hernández Colón, la formación de líderes es clave para que Puerto Rico salga de su crisis fiscal. ¿Estamos escasos de líderes en Puerto Rico? Sí, esto... Nos hacen falta líderes. Líderes en todo. En los deportes, en la academia, en los negocios, en la industria, en la política, en la sociedad civil, en todas áreas, el líder es alguien que tiene un compromiso con una causa, que va a producir un cambio en cómo se hacen las cosas, que ese cambio va a ser para mejorar. En otras palabras, que va a llevar aquello que es su objetivo a un nuevo nivel, a un nivel más alto. Eso es un líder. Por lo que apuesta a que Puerto Rico vuelva a tomar su rumbo en el camino económico para el bienestar de futuras generaciones. Estamos atravesando una crisis, una crisis muy seria, pero yo tengo la confianza de que vamos a salir. O sea, las crisis también son oportunidades, y yo creo que vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a salir adelante. Gracias por ver el video.